Música 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 Vamos a la que hay por ahí muchachos Y esto dice, esto dice Música 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 Oye Ay que paso Música Música Y ahí viene la quinceañera Música 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 Mucho lloré por ti, de lloré de tristeza, desde que me dejaste. Mucho lloré por ti, de lloré de tristeza, desde que me dejaste. Mucho lloré por ti y te extrañé desde que te marchaste Y ya te arrepentiste, quieres regresar conmigo y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste y me vienes buscando, yo ya no olvidé de ti Ya te arrepentiste, quieres regresar conmigo y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste y me vienes buscando, yo ya no olvidé de ti Ahora yo me voy a casar, cada rayo me llamas, no deja de sonar mi teléfono Yo ya vengo feliz, alegre con mi familia, ya no vuelvas a molestarme Ahora ya me voy a casar, cada rayo me llamas, no deja de sonar mi teléfono Yo ya vengo feliz, alegre con mi familia, ya no vuelvas a molestarme Eso, y me voy a prender, quieres un saludo Para la niña así, por favor, por así en vuelos, guapacito china Eso, y me voy a prender, quieres regresar conmigo y yo ya no vuelvas a molestarme Desde que te marchaste, mucho llores por ti Te llores de tristeza, desde que me dejaste Mucho llores por ti, y te extraño, desde que te marchaste Y ya te arrepentiste, quieres regresar conmigo y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste, y me viena buscando, yo ya no olvidé de ti Ya te arrepentiste, quieres regresar conmigo y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste, y me viena buscando, yo ya no olvidé de ti Ahora ya me buscas, a cada rato me llamas, no deja de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz, alegre con mi familia, ya no vuelvas a molestarme Ahora ya me buscas, a cada rato me llamas, no deja de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz, alegre con mi familia, ya no vuelvas a molestarme Y saluda mi papi, 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 papi Y allá por la señorita Flor, la señorita Flor y el mío Ahí está su vida en el teléfono, así ya Y allá por el teléfono, así ya Bueno, bueno Bueno Bueno, bueno Eso ¡Sol! ¡Bravo! Eso. Y por el mejor que me continuamos, como abandó. Se acabó el torneo de niños. Se acabó y de seguro perdió para acabar la de enmolgar Primero va a atacar, sí Primero va a atacar, segundo A marear Habrá que cambiar de entrenador Porque sí, hay que a la pelado Que qué bárbaro, qué bárbaro Eso, porque todos están tirados con la sonida de música Y que sigan viendo bonito Por un cacho, a ver, toca a tele La vuelta al revés, la vuelta al revés La vuelta al revés, eso, eso Sí, porque les va a ayudar a un mareo Un válido, les vayan a pensar Que es un embarazo y no, no No, no, no muchachos No crean que la vida es tan socorrida Si no más, como parece Eso, vamos aedelme Para ir con la música Y esto dice ¡Esto dice! ¡Esto dice! ¡Eso! Salud, salud, salud ¡Qué rico, qué rico! ¡Qué rico! ¡Báilete, báilete, pariente! ¡Qué rico, qué rico! ¡Qué rico, qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico, qué 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 rico, qué rico! ¡Qué rico, qué rico, qué rico! ¡Qué rico, qué rico! Se va la pista, se va la pista. Se va la pista, se va la pista, se va la pista. Se va la pista, se va la pista, se va la pista. Se va la pista, se va la pista, se va la pista. Se va la pista, se va la pista. Se va la pista, se va la pista. ¡Eso! ¡Eso, primo! ¡Eso!